Esta lagartija es relativamente grande, llegando a medir casi un metro de largo. Pasa la mayor parte del tiempo en los árboles y se alimenta principalmente de insectos. Este reptil también recibe otros nombres como algama de cuello con volantes y clamidosaurio. Curiosamente, este reptil tiene la capacidad de andar sobre sus patas traseras y al parecer lo hace muy frecuentemente. Estos lagartos despliegan sus volantes para verse más grandes cuando se sienten amenazados. Al igual que en el apareamiento, cuando los machos lo despliegan para llamar la atención de las hembras. Si el dragón volante te parece familiar, quizás sea porque este dinosaurio de la película Jurassic Park fue inspirado en este animal. Pero los de la vida real son más pequeños y no te lanzan veneno en la cara.